Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte en esta hermosa mañana. Recientemente José Orellana me envió este pensamiento. Fuiste creado para brillar, por muy oscuro que esté, si caminas con Dios, los demás verán tu luz como las estrellas en el firmamento. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática para el Libro de Job. Miércoles 28 de Diciembre, titulado Más que espinas y cardos. ¿Por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal, para que el pecado recibiese condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar. Maravillas que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres creados, sólo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo y, cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? Aún ahora, es dado a conocer, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. Y juntamente con Él, nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La educación, página 308 Dios escogió a Abrán como su mensajero, mediante el cual comunicaría la luz al mundo. La palabra de Dios llegó a Él, no con la presentación de seductoras perspectivas, de grandes remuneraciones en esta vida, ni de gran estima y honor mundanales. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12.1 Fue el mensaje divino dado a Abrán. El patriarca obedeció. Dejó atrás su país, su hogar, sus parientes, y todas las relaciones agradables de su vida, para transformarse en un peregrino y extranjero. Cuando Dios pidió a Abrán que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, debemos tener fe en Dios. Hay personas que podrían estar en situaciones favorables. Hay personas que podrían estar en situaciones favorables en todas las cosas de esta vida, pero Dios puede tener para ellas una obra que hacer en otra parte, una obra que no podrían hacer entre sus parientes y amigos. La misma comodidad y los parientes que los rodean pueden impedirles desarrollar los rasgos de carácter que Dios quisiera que desarrollaran. Pero Dios ve que cambiando su situación y enviándolas a lugares cuyo ambiente sea completamente diferente, ellas estarían en el sitio donde mejor podrán desarrollar un carácter que lo glorifique. Dios, en su providencia, nos coloca en situaciones en las cuales sentimos nuestra necesidad de su ayuda y poder, y ama revelarse a nosotros, en lugares celestiales, página 112. Te espero el día de mañana, y recuerda, sonríe a la vida, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!